Adelante. Oye, pesado, pesado el tipo. Es así que es zorrón. Horror. Zorrón de verdad. Oye, te ofrezco algo. Una champañita. No, no, no. Agüita. Solo agüita. Un ron. No, no, no. Agua. Solo agua. Agua, ya. Agua entonces. Porque me da terror volver a la casa y ver el desastre que dejaron estos niñitos. El desastre. ¿Seguro? ¿En serio? Quédate acá entonces. No puedo. ¿Y por qué no vas a poner quédate acá? Tengo que dar el ejemplo. ¿En serio? No puedo, no. Bueno, tú te lo pierdes entonces. A ver, ¿y de qué me pierdo? ¿De una noche romántica? ¿Sorpresa? ¿Has llevado a mi vida, corazón? No lo hice a propósito. ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Tenemos que andar escondidos, no contarle a nadie. Es que no, no, no. Es que mira, mientras más se demoren a saberlo, va a ser. Suéltese. 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 Muero por tus labios, a tus pies estoy. Lo que quiero decir es que ahora y siempre tuyo soy.